De Octavio Paz, Trabajos del Poeta, Número 11 Ronda, se insinúa, se acerca, se aleja, vuelve de puntillas, y, si alargo la mano, desaparece, una palabra. Sólo distingo su cresta orgullosa, Cri. Cristo, cristal, crimen, crimea, crítica, cristina, criterio, y zarpa de mi frente una piragua con un hombre armado de una lanza. La leve y frágil embarcación corta veloz las olas negras, las oleadas de sangre negra de mis sienes, y se aleja hacia adentro. El cazador-pescador escruta la masa sombría y anubarrada del horizonte, henchido de amenazas. Hunde los ojos sagaces en la rencorosa espuma, agusa el oído, olfatea. A veces cruza la oscuridad un destello vivaz, un aletazo verde y escamado. Es el Cri, que sale un momento al aire, respira, y se sumerge de nuevo en las profundidades. El cazador sopla el cuerno que lleva atado al pecho, pero su enlutado mugido se pierde en el desierto de agua. No hay nadie en el inmenso lago salado, y está muy lejos ya la playa rocayosa, muy lejos las débiles luces de las casuchas de sus compañeros. De cuando en cuando el Cri reaparece, deja ver su ala nefasta y se hunde. El remero fascinado lo sigue, hacia adentro, cada vez más hacia adentro. El remero fascinado lo sigue, hacia adentro.